mire ahí viene, ahí viene, ahí viene entrando el tren mire, el tren, apenas mire, el tren, ahí está la bestia mire, para gente que no conocía el tren de Ciudad Juárez, ahí está mire, ahí están las máquinas 30-30, no pues estas son otras, estas son otras máquinas mire, North Falls Southern 97-70, mire, son puras las máquinas, mire, las que jalan el tren, son puros los motores pues, las máquinas que jalan el tren, mire, mire, una, dos, tres, cuatro, mire, la 84-16, mire, estas son puras las máquinas, las que jalan el tren, las que tienen el poder, el motor pues que jala y que jala al tren, saludote racita, saludotes acá desde Avenida Francisco Villa, aquí estamos en la Avenida Francisco Villa, y hoy es un sabadito, sábado 19 de Agosto del año 2023, y son las 7.26 de la tarde, 7.26, eh, saludote racita, mire, vamos a darle aquí por donde está lo que está, lo que está acá, aquí como un tianguis, vamos a darle pues lo que es ese, ese tianguis, mire, y aquí está una, un hombre con, con una, un hombre así uniformado, con un caballo, mire, y está grandote la, 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 la estatua, eh, entonces, ahí para que miren, y aquí estamos en la, en la, esta es la Vicente Guerrero, Avenida Vicente Guerrero, ya hasta me las estoy aprendiendo, eh, ya, 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 ya está aprendiendo hasta los nombres, jaja, jaja, mire, eh, ahí vamos, ahí vamos, mire, vamos a ver que dice ahí el, 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 el mural, nada más que estoy esperando una oportunidad buena para poder pasar, eh, y todo esto que estamos aquí es zona centro, racita, todo esto es zona centro, mire, vamos a ver quién es el, el, el caballo, ahí dice Vicente Ramón Guerrero Saldaña, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, 9 de agosto de 1782 al 14 de febrero de 1831, defensor de la independencia de México, la patra es primero, eh, ingeniero Héctor Teto Murguía, ciudad Juárez, presidente municipal 2010-2013, ciudad Juárez, Chihuahua, 10 de mayo de mi, de, de, del 2011, eh, y lo vi acá, no sé qué dice, unas letras muy chiquitas, pero no se va a alcanzar, a, 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 a distinguir, pero ahí está, mire, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, eh, defensor de la independencia de México, eh, la patria es primero, ahí está aire, eh, la patria es primero, cosa que, 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 que los del PRI, PAN y PRD no hacen, eh, todo lo contrario que lo que, lo que hacen el PRI, PAN, PRD, eh, entregar los recursos naturales, les olvida, se les olvida la patria, ellos entregan el petróleo, entregan la, la energía, entregan el agua, entregan el cobre, la, el oro, la plata, el litio, entonces, ahí está, mire, este, este Ramón, eh, mire, ahí vamos a cruzar aquí este, aquí está como un tianguecito, que es muy conocido, y que ha de tener su nombre, eh, ahorita vamos a, 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 mire, ahí están los zapatos, mire, de todos sabores, mire, de todos colores, mire, para que agarre, eh, mire, ahí está, de todos sabores, y de todos colores, ¿cómo se llama aquí el tianguis, todo esto aquí? La ferro. ¿Cómo? Tianguis de la ferro. Está el tianguis de la ferro, eh, órale, el tianguis de la ferro, ahí está el tianguis de la ferro, eh, ahí para que sepa la, la raza, y aquí se mira que como que viene mucha gente, y aquí está como una parada de, de algún camión o algo, diría, ¿verdad? Sí, órale, ahí está, oh, ahí viene el tren también, aguas que nos lleva el tren, jajaja, ahí está la parada de, de, de un camión, y ahí está la gente esperando, ahorita estamos bien, eh, y ahí está la parada del camión, y ahí está la gente esperando apagar al camión, y aquí es donde cruza el tren, iré, la bestia, eh, jajaja, entonces vamos a, vamos a caminar a sobre el, del, del, del tianguis de la, de la ferro, eh, vámonos, pues, sí, el tianguis de la ferro, ferro, ¿cómo se llama? Tianguis de la ferro, segundo de la ferro. ¿Segundo de la ferro? Segundas. Segundas, segundas de la ferro, órale, ya está. Eh, el tianguis de la, de la ferro. Ahí está, mire, segundas de la ferro. Mire, aquí vamos a irnos aquí, pa' que mire, la gente que tiene años que no, no ha cruzado por aquí, o que no. Es el más bien que pasó que te hacía así, ¿qué, qué? Pa' que miren cómo está el rollo, mire. Como tú le estás dando reversa ahorita, Adrián. Ahí está el, ahí está el tianguis de la ferro, mire. Ay, dale. No, ahí voy a darle vuelta, mire. Ahí está, pa' que conozca el tianguis de la ferro, mire, aquí. Los que tienen años, los juarenses esos que ya tienen años que no, que ya se acuerdan nomás, pero ya, pues, no han venido. No han venido, no han pasado, jajaja. Entonces, pa' que se acuerden de los viejos tiempos, eh. Ahí está, mire, el tianguis de la ferro. Y esto es Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y vive y la gente, fíjese usted, la gente anda como si nada, normal. Es que son gente normal, como uno, eh. Ahí usted anda todo paniqueta, asustado. ¿Usted? Y no, es gente normal, así como, como uno. Ahí, con permiso. Ahí seguimos, mire, eh. Y este tianguis está todo, todo, todo el día. Son hasta nocturnos, eh. Todo, todo, todo el día. Haga de cuenta que están unos de la, 10 de la mañana. Yo no sé, póngale de las, o sea, ahora Dios, y 6, 8 de la mañana, a las 4, 5 de la tarde, y luego vienen otros. O sea, se quitan unos, y luego vienen y se ponen otros. Eh, entonces, aquí, ¿por qué quitan así las 24 horas? 8, 16, 24 horas. ¿Por qué tengan tres turnos aquí? Dúdelo. Eh. Y ahí está, mire. Y aquí de todas, todas. Ahí usted está viendo, mire, ropa de todo, para los niños. Aquí hay a todo, hombre. Para niños, para adultos, para mujeres. Para, aquí hay a todo, mire. Mochilas. Ropa femenina. Ropa masculina. Juguetes para los niños. Ropa para los hombres, mire. Tenis, zapatos, cachuchas. De todo, de todo que haya. Eh. Ropa para mujeres, con perfección. Entonces, aquí, es que haya de todo, eh. Mire. Y esto es el tianguis de la Ferro. El tianguis de la Ferro, mire. Y le digo que aquí, pues, que estén todo el, todo el día. Pues, que tengan tres turnos. Lo que sí, estoy seguro que sí son dos turnos. Porque me dijo que están como desde la mañana y están hasta las. Cuatro de la tarde, cuatro o cinco. Y luego se ponen otros. Se quitan unos y se ponen otros. Y, pues, que estas se pongan otros. Pues, le digo que hasta, pues, que tengan tres turnos. Jaja. Mire. No, no. Y aquí hay a todo, eh. Aquí también hay a todo, mire. Miren. Miren. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí vamos al pasito para que usted mire todo lo que, lo que hay. Mire, pantalones, hombres, chores, chores, camisas, playeras, deportes. Teles, televisiones, de todo, ropa de moda, ropa no de moda, cachuchas, tenis, pantalones, mochilas. De todo, de todo, mire, mire. Esto es Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tiene un saludo a todos los paisanos, toda la gente que no está aquí en Ciudad Juárez. O que vivieron un tiempo por aquí en Ciudad Juárez. Y se fueron a vivir a otro lado de la República Mexicana. Ya ve. Que están por allá en algún otro estado. O están en el norte. Mire, que venden aquí, mire. Se mira bueno. Se mira bueno el asunto, mire. ¿Qué son esas, oiga? Son sopes. Oh, sopes, que sabías, mire. Ahí están los sopes. ¿Y qué valen los sopes? 70 pesos con un guisado. Oh. Órale, mire, 70 y 80, eh. 70 con un guisado y 80 con dos. Y ahí no tenés así de tres, no 80 pesos. Sí. Órale, mire, está bien, mire. Con uno de esos grandotes llena uno, mire. ¿Verdad? No, no, están llenadores, Dolores, mira. Ahí está, mire, mire. No, no, aquí las aguas frescas, mire, bien, rías. Y bien, que yo, ¿tienen buen sabor, no, las aguas? Sí, son buenas, pues, ¿verdad? Que no tenés abridas, pues, me refiero. No. No, no, pues está bien. Ahí lo venimos a probar una, eh. Un sope. ¿Y sope? ¿De dónde son los sopes? Originados de aquí de... Ah. Ah, ándele, ándele. Pero son aquí, centro y sur de las... Pero de aquí de Ciudad Juárez, hechos aquí, pues, o sea, es cocina. ¿Recetas de aquí de Ciudad Juárez o no? Sí, de allá. Por ejemplo, el chile pasado ya está acá. Ah, ándele, ándele. Órale, pues, ya. Allá son más sencillos. Allá son con crema, fricolito, cebollita. Y ya para acá los no teñon. Ya un guisadito y tú ya te lo metes en el de acá. Ah, órale. Ándele, ya lo entendí. Ándele, gracias, pues. Aprovecho, eh. Seguimos aquí grabando, mire. No, hombre, aquí hay a todo, mire. Y de acá están los tacos de, los tacos de bistec, mire. Aguas bien frías, 15. Los tacos de bistec. Las aguas. Miren, la hora que es ahorita, 7.36, mire. No puede caminar uno, mire. Es ahorita. Imagínense en el día. Sí. Si, imagínense si ahorita no puede caminar uno, ¿qué será en el día? Con permiso. ¿Para la tele o qué? Ey, sí, sí, ahí para mi canal, del Toto Segura Videos. Ahí vamos, ahí vamos. Seguimos, amigos. Seguimos aquí en el triánguis, aquí del Ferris. Hoy, 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 un sábado, hoy, un sábado, 19 de agosto del año 2023, siri, eh. Entonces, saluditos, mi recita, eh. Dios me los bendiga. Miren, nomás, no se acaba, no se acaba el triánguis, siri. Eh. No, no, le digo que aquí, ahí está la gente, mire, la gente luchona que le hace la, 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 la lucha, eh. En el día, en la, en la, en la noche, mire, acá están los pollos fritos, mire, también, mire. Está muy rico, puede caminar aquí, eh. Mire, eh. Muy rico el pollo, mire. Papas fritas, siri, pollo, eh. Pollo John, aquí estamos con el pollo John. Órale, pollo John, y qué, un saludo, ¿para dónde, pues, el saludo? Aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, eh. Eso es todo. ¿Cómo? Ahí está la gente. ¿Qué es la Chaveña? Eh, jeje, ahí está la Chaveña. ¿Qué es la Chaveña de la Chaveña? Órale, ándele, ándele, la Chaveña. Pollo John. Órale, ya dijo, al ratito, al ratito, venimos para probarla, eh. Se viene a comer, se viene a comer. Primeramente, Padre Dios, eh. Ándele, igualmente, ya está. Y saludos para la colonia, ¿cuál, cuál, colonia? Chaveña. La Chaveña, órale. ¿Quién son ustedes? No, yo soy de Jerez, Zacatecas, pero el Toto Segura Videos. El Toto Segura Videos, mi canal. Ándele, ya está. Ahí está, ahí, seguimos, seguimos. Mire, aquí hay todo, aquí hay todo para los celulares, mire. Todas las conexiones, todo, mire. No, mire, aquí no para, aquí hay todo. Aquí sí viene a buscar así como algo específicamente, pues aquí. Si se pone uso aquí, aquí hay todo, mire. Y lo bueno que todavía es de, todavía es de día, mire, que se mira bien, bien suave. Porque ya en la noche, ahí tenemos problemas. Hay fallas porque, sí, ya ve que está poquito oscuro y no se alcanza a ver bien. De repente se mira borroso. No hay como en el día para que se mire así. Para que se mire bonito, clarito. Mire, vamos, ahí vamos, racita, eh. Vamos a seguirle, vamos a seguirle por acá. Mire, esta cosa no para. Esta cosa no para, mire. Mire, ahorita le voy a dar, le voy a agarro la orilla y me voy a subir para arriba otra vez. Para que, mire. Pero ahí está la gente luchona, mire, eh. Y como le digo aquí, que tienen como dos, tres turnos. Le digo que se vienen unos en la mañana y en la tarde. O sea, vienen unos como a las ocho de la mañana, seis, ocho en la... Seis, ocho en la mañana y a las cuatro o cinco se van y luego llegan otros. Mire, pero aquí hay negocio de todo. Es la gente que le hace la lucha, eh. Mire. El tianguis de la ferris. Ahí está aquí. Y ya se me, ya se metió el sol y ahora sí ya se, ya se metió el... Ya le dimos poquita. A ver si no viene el carro. Ahí para que mire, mire. Es todo, es todo. Ahí están las aguas frescas. Mire, para que mire. No, no, aquí si quiere venir y buscar algo en especial. Yo creo que aquí haya lo que busca. Hay que haya de todo. Ropa nueva, ropa usada, de todo, de todo aquella, todo. Mire, ahorita los tenis, los tenis de moda. Vamos, ahí vamos, racita. Vamos a... Aquí a darle vuelta, nomás que no venga nada. Que no venga nada. Ay, güey. Tiene que ponerse un uso que no se lo vayan a... A llevar, eh. Mire, por ahí, por allá está el Sams. El Sams, mire. Mucha gente, los que ya conocen Juárez, ya saben dónde están. Ya 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 reconocieron. Mire, ahí está la ropita, mire. Yo buscamos una ropita, unos zapatitos. O alguna cosita, mire. Por ahí hay muchas cositas, mire. Que puede encontrar aquí. Mire. Y por allá está la Libertad, la calle La Libertad. Y allá está el derecho que va para el centro. Ay, cabrón, esta que de abajo ya se me olvidó cómo se llama. No sé si es Municipio Libre. O cómo se llama esta. No sé, pero bueno, allá está para La Libertad. Ahí donde están las luces. Buenas tardes. Ahí está, mire. Aquí, ahí está la gente. Como andas, mire. La gente haciéndole la... La gente haciéndole la... La lucha. Y como les digo, aquí hay uno poquito de todo, eh. Mire. Ahí para que mire. Y saluditos, Rosita, eh. Son las 7.43 de un sábado. 19 de agosto del año 2023. Todos saluditos, Rosita. Seguimos, seguimos. Gracias. Aquí de repente sí tiene que tener cuidadito uno, porque de repente sí hay muchos que manejan muy, muy alocados. Entonces, sí tiene que tener por ahí con buen cuidadito. Pero ahí vamos, vamos echándole ganas. Ahí está el hotel campesino. Aquí está el hotel campesino, yo no sé si ustedes lo conocen o si lo estrenaron, pero ahí está el hotel campesino. Yo no sé si ya estaba cuando ustedes estaban, pero ahí para que sepan, para que miren, vayan y digan, mi racita. Vamos a darle, vamos a darle, mi racita. Vamos a darle, no hay que tener miedo, ahorita lo bueno que todavía es de día, eh. Lo bueno que todavía es de día, para que miren, miren. Esto se va para Chihuahua, México, señores. Saludotes, esta calle es La Libertad. Esta calle que vamos a topar aquí ahorita. Oh, Avenida Insurgentes, es donde estaba la, como, ahí acercándome al Sam, se ve que estaba como un puente. Y que les dije que estaba La Libertad, es Avenida Insurgentes. Esa se me olvidó, se me olvidó cómo se llamaba, hombre. Pero, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, mi racita. Saludotes, espero que les guste el videíto, lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto hacia todos ustedes. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Aquí está una gasolinería, Pemex City. No, no sé si está en servicio, ¿no? Sí, sí está en servicio. Ahí vamos, mi racita, mire. Está acá ahí, ¿cómo se llama? Ya no supe cómo se llama. Mire, aquí es La Libertad. Y aquí se acaba La Libertad, y aquí ya, ya pues ya va a ser otra, otra calle, ¿eh? Entonces, saluda a tu racita, mire. Ya se nos está escureciendo, mire, ¿eh? Ahí está. Y aquí vamos por otra calle, nomás que no sé el nombre cómo, cómo se llama. Mire. Ahí está Club San Francisco. Club San Francisco, para que se me venga al Club San Francisco. Mire. Saludos, 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 ahí. Ahí está Club San Francisco, mire. Aquí, mire, vamos aquí por la callecita esta, y principal. Saludote, saludote, racita, mire. Aquí le subo la luz. Que no tenga mucha, mucha luz, ¿eh? Mire. Miren. Buenas tardes. Ahí vamos, ahí vamos, mi recita. Mire, ¿eh? Ahí está del río, ahí está la Michoacana. Aquí se mira mucho movimiento, nomás que no se mira el nombre de la calle, hombre. Nomás que aquí sí tiene que tener cuidado uno cuando va a cruzar, porque ya ve que hay muchos carros. Mucho, mucho carro, mucho movimiento. Que no se lo lleven, porque está, güey, eh. Que le deje ahí, güey. Pásale, pásale. Creo que vamos a cruzarnos. Ahí vamos, ahí vamos, mi recita, mire. Ahí vamos, ahí vamos, acá vamos en otra calle. Y estamos acá, acá más, como para atrás, acá, para el lado de, ¿dónde, hombre? Pues para el lado del Sams, ¿verdad? Mire. Ahí vamos, ahí vamos, mi recita. Salud, buenas tardes a todos, mire. Ya está, me pegó, sí. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya no está con nadie, yo me tengo que acabar haciendo las cobras, la pega tomate. Sí, 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 sí. No hay ganada. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, mi recita. Ahí va el camión, la ruta. Miren acá otra cara de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Acá ya estamos en otra zona. Acá por acá ya está más cabrón la cosa. Pero no, todo está bien mientras no. Pero andan de mano, no le falta respeto a nadie. Nadie le tiene que decir nada. Miren. Ahí vamos, ahí vamos mi recita. Ahí estamos haciendo ejercicio. Ya son las 7.51. 7.51 de un sábado 19. 19 de agosto del año 2023. Ahí vamos, ahí vamos, racita. Y saludos a todos los cuarenses. Ya tengo la boca seca. Me hace falta agüita. Pero ahorita ya, ahorita acabamos el video que se complete la media ahorita para, para, para bebernos una, una sodita. Un juguito. Bien frío. Ahí vamos, ahí vamos mi recita. Bueno, disculpe, ¿cómo se llama esta calle? Esta es la, la Paz. ¿La Paz? Ándele pues. Gracias. Gracias. Ahí vamos mi recita, miren, eh. Aquí por, por calle La Paz. No tiene los letreros, no dice nada. Ni nada. Pero es para que miren como tal, el rollo, que no, que no le cuenten, eh. Y le vamos a cruzarnos aquí por aquí. Sin miedo al éxito. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a cruzarnos acá por el otro lado. Acá por donde van las muchachonas. Vamos a seguirlas. Ir y ya aquí vamos a dar vuelta a la derecha. ¿A quién? ¿A dónde está el nombre de las calles? ¿Qué es lo que nos dice, hombre? Bueno, ya vamos a dar de vuelta aquí a la derecha, eh. Dijo el señor que era la calle La Paz, pero estaba mirando el... Estaba mirando el estero a ver dónde decía el nombre y no decía, hombre. Ahí, ahí por donde venía esa calle, ahí La Paz, allí. Ahí, para que vean la noche, sí hay mucho movimiento de... Ahí están por ahí las muchas cantinas, barras. Y ahí son las cantinas, barras, ahí de las ficheras. Hay muchas cantinas, barras allí, pero de esas ficheras. Esas que... Entra usted a la cantina, la barra, y hay como 15, 20 morras allí. Y hay de todo, grandotas, altotas, bonitas, feas, gorditas, delgaditas. Placas, morenas, altotas, chaparritas. De todo, eh. Y haga de cuenta, usted entra allá a la cantina, barra, y agarra a la morra que... A la morra que usted quiere. Pues, agarra allí a la que... A la que usted quiere. Y ya se la lleva allí a su mesita. Y ya le picha ahí una cervecita. Y ahí ya trae la morra, y usted ya la agarra de la mano allí. Se la sienta allí, las piernas. Y usted bien chingona ahí con su marra. Pero luego, o sea, la cervecita, ya ve aquí, le picha la cervecita. Y vale, pues, bien cara. Yo no sé si vale 120 pesos, o cuánto vale. Pues, yo no sé, como yo tengo mucho, mucho tiempo que no voy. ¡Ah! No sé qué. No, no, no. Yo tengo rato que no, no voy. Pero me han dicho, me han platicado. Y lo haga de cuenta. Sí, sí, pues, vale 120 la cervecita. O yo no sé si ya valga 150, yo no sabré decirle. Entonces, se trae la morra a usted. Y ahí, pues, le está haciendo compañía a la morra. Y ya de cuenta. Ahí, pues, está bien chingón ahí con la morra. Ahí, trae morra ahí. Y ahí, sí, pues, la sienta ahí en las piernas. Agarraba ahí de la mano, ahí. Ahí, con la morra ahí. Y usted bien chingón. Ahí con la, con la morra que así antes me habla. Y que, 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 que. Ay, no querida que el bello trae morra ya, mira. Bien chivate, ya. Ya agarró morra. Mira lo que cabrón de bata. Pero, no sabe que. Es ahí en las cantinas las, las, las fichaderas, eh. Y luego, la cosa es que se acaba la cervecita. No, de voladas, se echa un trago y se le echa la cerveza. Y quiere otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando acuerda, ya son siete cervezas. Ocho, nueve, diez cervezas. Y son de esas chiquititas, ¿no? De las normal como las que toma uno, eh. Entonces, ya cuando acuerda, ¿no? Pues ya son diez cervezas. Doce cervezas. Eh, quince cervezas. Y ya cuando acuerda, pues ya lo dejaron a, ya lo dejaron a, a secas. Ya lo dejaron sin nada. Entonces, pues, está cabrón. Está cabrón, mi recita. Entonces, pues, Dios me los bendiga, eh. Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado el, el, el video. No, pues imagínense. Diez cervezas, póngale a cien pesos. Diez cervezas son mil pesos, eh. Entonces, ah. Entonces, está cabrón. Imagínense, por cien pesos, diez cervezas. Son mil pesos. Si son veinte cervezas, son dos mil pesos. Por eso ahí se lo, se lo basculean. Se lo vacunan, Pedro Machín. Y eso es las, 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 las morras. Eso es las morras. Ahora, ya se anda medio pedo. Y anda afuera. La policía también nomás anda viendo a los borrachitos, eh. Ya me fijé y nomás andan viendo a los que andan bien pedotes y, y si andan bien pedos, también se los basculean ahora a los policías, eh. Y los dejan sin nada. Les, le bajan toda la feria. Entonces, pónganse, pónganse buzos. Si su esposo o su tío, su primo, se pone bien wey pedo, hay que los pegue allá afuera de la cantina y ahí van y los recogen. Para que no los, no los deje sin, sin lana, eh. Entonces, sí, ya llegamos aquí otra vez al jardín principal. Entonces, ah, pues espero que les haya gustado el video, racita. Eh, Dios me los bendiga. Ojalá que les haya gustado este, este tour, esta gira. Ahí está el kiosco, mire. El kiosco, el jardín aquí de, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Eh. Entonces, espero que les haya gustado este videíto también. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto hacia todos ustedes, eh. Ojalá que, que les guste. Y les haya gustado. Entonces, ah, pues Dios me los bendiga. Y, no nos despedimos. Ahí les hacen like al video, lo comparten. Se suscriben a mi canal, le apretan a la campanita. Para que les llegue la notificación de otro, de otro nuevo video. Y así ha grabado en vivo. Y, pues, tiren paro, eh. Ahí recomiendenme con la raza, díganle. De todo asegura, no. Ese gato nos, nos, con esos videos nos traen recuerdos de cuando, cuando andábamos ahí, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Cuando estaba chiquito, que vivía en Ciudad Juárez. Entonces, ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. Y de aquí vamos en la avenida 16 de septiembre. Y vamos a introducirlos en la calle Venustiano Carranza. Aquí eres Venustiano Carranza. Entonces, cuando nos despedimos, racita, eh. Ojalá que les haya gustado el video. Dios me los bendiga. Y gracias por su preferencia. Eh, yo no, yo no más, pues, no. ¿Qué les puedo decir? Gracias ahí por, por suscribirse a mi canal. Yo soy el Toto Segura. De los Arojerios Zacatecas. El number one, eh. El de los videos. ¡Más perrones!